hola amigos de robert disco bienvenido a un nuevo vídeo como vieron en el título hoy hablaremos sobre el permanganato de potasio que es cómo prepararlo y cómo aplicárselo a nuestros peces discos primeramente debemos saber qué es este compuesto el permanganato de potasio es un sólido con aspecto de arena sin olor de color púrpulo oscuro y se emplea generalmente como desinfectante desodorizante y blanqueador además en la purificación del agua en el caso de la acuariofilia se utiliza para desinfectar el acuario y cualquier objeto que en él se encuentre ya sea plantas grava filtros etcétera y para atacar y librar de bacterias y parásitos externos o de agallas a nuestros peces bueno vamos a la preparación de la solución madre para esto debemos disponer de una pesa de la que generalmente tenemos para pesar alimentos en nuestras cocinas del propio permanganato de potasio el cual podemos comprar en amazon o encontrar en algunas farmacias bajo este mismo nombre y de un recipiente con la capacidad de un litro de agua y que preferentemente sea de color negro o si no como en mi caso color es claro posteriormente lo que hacemos es almacenarlo en un lugar oscuro que no le des la luz o simplemente forramos el el pomo con algún tipo de cubierta que no deje penetrar la luz ya que el medicamento el permanganato de potasio es fotosensible yo siempre recomiendo el que pueda que sea en una botella de cristal de color oscuro bueno pasamos a la preparación vamos a pesar aproximadamente unos 3 a 4 gramos de permanganato de potasio en mi caso yo siempre utilizo 3 gramos sobre todo en peces pequeños que no sean todavía adultos ya cuando tratemos a peces de un mayor tamaño y una mayor madurez si podríamos utilizar 4 gramos bueno una vez que nos aseguremos que tenemos la cantidad deseada la echamos en un litro de agua y ya entonces tendríamos preparada lo que viene siendo nuestra solución madre de esta solución antes preparada aplicaremos en nuestro acuario un ml por cada litro de agua un dado tener en cuenta muy importante es que durante el tratamiento debemos aumentar la aireación del acuario para así los peces tengan una buena oxigenación y observar cualquier comportamiento extraño como una respiración agitada o que se encuentran en la superficie ya que esto es síntoma de alguna intoxicación o en el tratamiento está afectando a nuestros peces y rápidamente debemos sacarlo hacia otro acuario a la hora de aplicárselo a nuestros peces estos deben estar preferentemente en un acuario completamente desnudo y lo más limpio posible ya que el permanganato de potasio se desactiva muy rápido cuando existe demasiada carga o materia orgánica tales como desechos restos de comida etcétera y no cumpliría el objetivo por el cual lo hemos utilizado si todo marcha bien este color púrpura del cual se torna el agua al agregar el permanganato de potasio debe mantenerse alrededor de unos 45 minutos a una hora pero si por el contrario antes de los 30 minutos el agua se torna de un color marrón significa que existe demasiada carga orgánica o suciedad en el acuario no estamos haciendo el tratamiento y el mismo no es efectivo en el caso de tener algún sistema de filtración yo recomiendo dejarlo encendido ya que si nuestros peces o nuestro acuario existe algún tipo de bacteria o barácidos éste también estaría dentro del sistema de filtración es verdad que afectaríamos un poco la colonia de bacterias pero un filtro que esté bien maduro sólo tardaría unos días en recuperarse esto es un tema muy polémico pero ya les cuento esta es mi experiencia y así lo realizo y hasta ahora me ha dado muy buenos resultados no creo que hagamos nada con desparasitar a nuestros peces esterilizar completamente el acuario y después prender un filtro que esté completamente infestado ya una vez esté aplicado en el agua sólo nos queda esperar ya como dije anteriormente de 30 a 45 minutos y siempre observando cualquier comportamiento extraño de nuestros peces una vez transcurrido este tiempo bien podemos desactivar el permanganato usando 30 ml por cada 100 litros de agua de agua oxigenada o simplemente realizamos un cambio del 90% al agua del acuario que es el procedimiento que utilizo yo ya que tengo adaptado a mis peces de disco a estos cambios de agua diario este tratamiento lo repetiremos tres veces cada cinco días una vez acabado el ciclo de los tres tratamientos ya nuestros peces deben estar completamente libres de parásitos externos y parásitos de agaia